El diapasón es la parte del instrumento que usamos para lograr los distintos sonidos posibles, dependiendo de dónde pisamos la cuerda. Los trastes son las barras metálicas que dividen el diapasón y nos permiten hacer sonar correctamente las notas musicales. Limpiar el instrumento con un paño seco, el diapasón y las cuerdas. Debes evitar la fricción en cada cuerda. Se recomienda hacerlo cuidadosamente en todas las cuerdas. La guitarra es un instrumento de acompañamiento armónico que nos permite realizar acordes. Para ubicar el acorde del A menor, vamos a ubicar el dedo 1 de la mano izquierda sobre la segunda cuerda en el primer traste. Vamos a ubicar el dedo 3 de la mano izquierda sobre la tercera cuerda, segundo traste. Y finalmente, el dedo 2 de la mano izquierda sobre cuarta cuerda, segundo traste. Para realizar el acorde de D menor, ubicaremos los dedos así. Y el acorde de MI7 así. Ahora veremos cómo realizar una secuencia con los tres acordes. La guitarra es un instrumento de acompañamiento armónico que nos permite realizar acordes. Gracias.